Excelente punto en Paraná de Guillermo Brown enfrentando a Patronato con un equipo nuevo, excepto Mauro Fernández y el Rochi González que tuvieron en cancha. El partido terminó 0 a 0. Oportunidades, sí, de ambos. Partido parejo, si bien Diego Ceballos, el árbitro del partido, también ha sido protagonista, pero favoreciendo al equipo local. No es ninguna novedad, pero este punto sirve. Más aún, si el próximo domingo, a la hora 17, cuando enfrente a Güemes en el estadio Raúl Conti, lo pueda superar, ganar y así de esta manera reflejar el punto importante que ha obtenido Guillermo Brown, el equipo de Gastón Esmerado. Informó Cristian Roldán para LU17.com.